¡Por el amor de Gingy! ¡Qué tortura! ¡No puedo sacármela de la cabeza! Cielo, ¿estás bien? Jamás había visto que te pusieras así. Sí, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué clase de persona grita cuando ve monjas cantantes? ¡Es Halloween por todos los cielos! Esas no son las cosas que quiero ver esta noche. Está bien, señor rey de Halloween. ¿Qué quieres ver esta noche? Ay, no lo sé. Algo con... ¡Momias! ¡O plantas carnívoras! Al menos un zombi o dos. Los zombis no saben cantar. Leru, leru, leru. ¡Ese es mi punto! ¿Por qué no tener ambos, eh? Un musical tenebroso. ¡Ah, sí! Y sé quién estaría en eso. ¿Ahora qué? ¡Llamaré a un taxi! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo ritmo! It's such a big fright That your heart is gonna stop from all the shock. ¡Odio cuando hacen esto! Close your eyes And hope that smells just your imagination. ¡Por favor, cállalo! Messy surprise You hold your breath and wait for it to pass ¡Déjame en paz! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Si eso te gustó, se imita a Tito. ¡Ya hablamos de esto! ¿Sabes lo que pienso de las representaciones musicales espontáneas? Darkness walks across the land The midnight hour is close at hand Preachers crawl in search of blood To terrorize your neighborhood And whosoever shall be found Without this all for getting down Must stand and face the hounds of hell And brought inside a corpse's shell And though you're fine to stay alive Your body starts to shiver For no mere mortal can resist The evil of the killer ¡Ja, ja! ¡Esto sí es Halloween! ¡Ay, mamá, yo y mi bokota! Sabía que debía quedarme en casa ¡Ay, oh! Ah, eres tú de nuevo Fiona, vámonos ya ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Gato! ¡Burro! ¡Ay, no! ¡Esto no! ¡No quiero bailar! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ya fue suficiente! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Oh, man. ¡Uy, mañana estaré muy adolorido... ¡Ay, no! ¡Por favor, Gato! ¿Sonat? ¡Soy yo, Burro! ¡Lady, Lady! ¡Ay, por favor! ¡No! Por favor, díganme que ya terminó. ¿Terminó? Cielo, te dormiste en los avances. Así es. Durante tres horas verás niños y monjas y títeres. ¡Empezó! ¡No! Espeluznante.